hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a enseñar a cómo poner y cómo poner el número de suscriptores en la pantalla principal de tu android esto es gracias a una suscriptora aquí arriba dejo el nombre ahorita no me acuerdo en el momento pero aquí aparece el nombre de la suscriptora gracias por sugerirme este tema bueno vamos a lo que importa para hacer esto para lograr que salga tu canal de youtube en tu en tu pantalla principal por ejemplo el mío salen 25 mil 700 suscriptores nos vamos a ir a la play store y vamos a descargar una aplicación le vamos a poner y suscribe suscribe suscríbete a con es la primera opción que sale aquí se llama real time subscriber account yo ya la tengo instalada y nada más la voy a abrir la abrimos y este por ejemplo aquí tengo yo dos canales que es el mío mis dos canales que es el principal y mi canal secundario mi canal principal de suite y mi canal secundario de su 36 y este como lo seleccionamos bueno nos vamos a la lupita que está en la parte de arriba y le ponemos por ejemplo suite y lo seleccionamos y seleccionamos no hemos suite bueno el canal que estamos buscando ya tú pones el canal del el nombre del canal que tú estés buscando por ejemplo y por ejemplo puede agregar otro que es el de mi prima verón se agrega el de mi prima lo xd al obc perdón lo seleccionamos nada más le tenemos que poner la estrellita para que lo recuerde y nos vamos para atrás y ya aparecería en en aquí en la aplicación como vemos ya hasta aquí ahora a lo que nos a lo que venimos como lo ponemos en la pantalla principal tan sencillo como mantener apretada la pantalla y nos vamos a widgets aquí donde está la opción de widgets y vamos a buscar esa aplicación que normalmente sale hasta el final aquí está miren en la parte de arriba se llama suscribo a con los seleccionamos más bien lo agarramos lo mantenemos presionado y lo vamos a poner en algún lugar por ejemplo lo vamos a poner ahí y ahora nos dice que seleccionemos que cuenta queremos que aparezca ahí ok yo voy a poner que aparezca por ejemplo en mi canal secundario ahí está amigos como ven ya aparece déjenme quitar esta aplicación de aquí como ven ya aparece este lado y lo podemos hacer más grande solamente selección dejándolo apretado y lo podemos estirar y hacer más grande y así es como aparecería en la pantalla de tu android principal dices bueno puedo tener mis dos canales así como lo estoy haciendo ahorita en este momento bueno no yo ya lo intenté y si se actualiza uno se deja de actualizar el otro si se actualiza el otro se deja de actualizar el primero entonces solamente escoge un canal el que quieras dejar aquí en la pantalla principal porque el segundo se va a quitar de ahí y otra opción que también tenemos para poner la suscripción de ver la suscripción sería en la en la barra de aquí arriba en la barra de notificaciones le vamos a poner en bueno desplegamos la barra de notificaciones más más para abajo y le vamos a poner en los tres puntitos en donde dice nuevo y en donde dice ordenar orden de los botones ok ya estamos aquí y como vemos nos nos aparece suscribir account de las aplicaciones que no están agregadas en la barra de tareas y solamente lo tenemos que seleccionar y jalarlo para donde queramos que aparezca por ejemplo yo quiero que aparezca aquí lo dejamos ahí y le ponemos en realizado y solamente tenemos que seleccionarlo suscribir account y automáticamente este selecciona en la cantidad de suscriptores que tengo como ven tengo 25 mil 700 25 mil 700 como algo para que aparezca otro canal ahí si tengo varias varios canales este en la en la aplicación que es esta aplicación bueno pues solamente aparecerá el que esté hasta arriba como por ejemplo ahí ya me sale a ver si seleccionó la aplicación esa la que esté arriba y la quito se va quitando miren si la selección no se va quitando a ver por ejemplo queremos que aparezca ese de 676 subs vamos para atrás y desplegamos la barra lo actualizamos si miren sale 676 la forma de que vaya apareciendo el que tú quieras solamente selecciona el que esté al principio te quitas y se van subiendo los otros canales bien así es como funciona vamos a dejar ese de suite 36 digo de suite lo actualizamos y sale 25 mil 700 bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda si tú quieres un tutorial que te traiga un tutorial al canal déjamelo en la cajita de descripción y con mucho gusto checamos a ver si podemos traerlo pronto sin más por el momento me despido recuerda yo soy soy nos vemos para la próxima bye